Hemos procedido a dictar un decreto económico en el que se apunta a esta nota, pensando principalmente en el acceso a la justicia por parte de personas con descasos recursos económicos. Quiero hacer el énfasis en ese sentido, puesto que los canales para que esas personas puedan hacer sus consultas al tribunal, vía oficina de atención de público, están dados de manera remota, a través del teléfono, una central que está funcionando en el horario que se indica, y además hemos creado una casilla de correo electrónico exclusiva, insisto en eso, para las consultas que quieran y necesiten efectuar a nuestro tribunal las personas o usuarios, no es cierto, principalmente de grupos vulnerables o con mayores necesidades económicas. Sin perjuicio de eso, y además pensando en la contingencia y en la necesidad que tienen algunas personas de manera imprescindible e indispensable de realizar algún tipo de gestión en el tribunal, como recibir, no es cierto, la entrega de cheques o documentos, licencias de conducir. También hemos regulado en ese sentido, para este tiempo de crisis sanitaria, la oportunidad en que las personas previas a resolución judicial puedan acceder, de manera física o presencial, con los debidos resguardos, precisamente tanto a sus propias personas como a la de nuestros funcionarios, a la oficina o ventanilla de atención de público que se encuentra en el tercer piso de la Torre A del Centro de Justicia de Santiago.